Los deportes en ORT Noticias Los deportes en ORT Noticias Dentro de lo que es la división política de este estado norteamericano De esta que es la parte norte de nuestro continente americano Bueno pues allá en Estados Unidos esta bandera tiene una estrella Dentro de los tres colores que maneja que es el azul, rojo y en la parte de abajo es blanco Y tiene la estrella solitaria por eso así se le llama Long Star Series La serie de la estrella solitaria Bueno pues se llamaron 15 carreras a uno los astros Y es una serie muy interesante porque aparte se está jugando en un parque de pelota Que ya sabemos, pues fue escenario de la serie mundial del año pasado Y que también de algunos partidos de play-offs Dadas las contingencias que se vivieron en torno al COVID-19 Y que así se tuvo que estrenar Así se tuvo que utilizar por primera ocasión allá En la zona de Arlington Ubicada en la zona metropolitana Que convergen dos ciudades también muy importantes Que es Dadas y Fort Worth Bueno pues vamos a seguir con el tema del béisbol de Grandes Ligas Además de los resultados del día de ayer en este segundo bloque Son las 8 con 14 minutos Y mantenemos una temperatura de los 24 centígrados en Ciudad Victoria El equipo de los David Reyes de Tampa derrotan 2 por 0 Los Toronto Blue Jays Los Cardinals vencen 7 a 6 a los Mets Mientras que hubo victoria de visitante de los Rockies 5 a 4 sobre el equipo de los Braves de Atlanta Por otro lado Los Twins de Minnesota vencieron 6 a 3 a los Cleveland Indians Royals de Kansas City apalearon Perdón 10 a 7 a los Athletics de Oakland 10 a 7 paliza Esto por parte del equipo de Kansas White Sox también 9 a 3 Vencieron a los Angels de Los Ángeles Los Giants 6 a 1 al equipo de San Diego Padres Estos dos pertenecen a la misma división oeste de la Liga Nacional Y los Giants con estos resultados continúan Y van para superar sin problema las 100 victorias en una campaña Lo cual no es sencillo Pero que no todos lo logran tan bien Y que con esta posibilidad de llegar a los playoffs con todo Pues parece ser que nadie los va a detener Para ser los representantes de la Liga Nacional en la Serie Mundial Sí, incluso por encima de los Doyers Que los Doyers se están rezagando todavía en esta división Los Mariners cayeron ante los Red Sox 8 carreras a 4 Y los Doyers vencieron 8 carreras a 4 Pero a los D-backs Entonces los partidos para el día de hoy Dentro de la actividad programada En esta que es la Gran Carpa Ya en la Unión Americana En el Béisbol Los Pirates van a enfrentar a los Reds Phillies contra Cubs Los Orioles contra los Yankees Ayer ganaron los Yankees Y esto le permite medio acercarse A la zona de Comodines Y en este momento como vamos a ver en un instante más Estará Si terminara la campaña regular Fuera el equipo de los Yankees De los playoffs Mets contra Cardinals Braves contra Rockies Twins sigue en la Serie contra los Indias Lo mismo de los Rangers contra los Astros White Sox sigue en la Serie contra los Angels Royals sigue en la Serie contra los Athletics Giants ante los Padres Y los Doyers ante los D-backs Así que es una jornada muy larga Que por cierto arranca desde las 12 del mediodía Ya sabemos que así es como de repente Se programan en algunos días La actividad del Béisbol de Grandes Ligas A mi me llama mucho la atención Porque son días laborales A las 12 del mediodía A una de la tarde Vaya quien tiene la oportunidad Sé que hay mucho jubilado Mucha gente que tiene incluso sus negocios Tiene la oportunidad de salirse de los mismos Y poder acudir a los parques de pelota No es como aquí en el deporte del fútbol Y es que también hay que diferenciarlo No todos los aficionados Aunque muchos tienen sus abonados Tienen sus abonos para acudir No solamente una temporada Sino ya los tienen vitalicios Me refiero vitalicios a que el mismo asiento Lo ocupan Es más, hasta lo tienen ya Con ciertos años ya amarrado Contratado Y se pasa como herencia O sea, este lo pueden ellos Legar Si es que están todavía vivos Vaya, se lo dan a algún familiar O algún amigo O si no, bueno Cuando fallecen Se puede pasar como herencia A alguna persona de la familia Que quiera utilizarlos Así que es el sistema Que se maneja ya En muchos de los parques de pelota Muchas de las franquicias Allá están en Estados Unidos Pero Si no es muy común Que todos los aficionados Vayan a todos los partidos Que se juegan En los diferentes escenarios Del béisbol Allá en los Estados Unidos Los Levy Rays Están en primer lugar De la división Esta de la americana Los Yankees En este momento Están empatados Con los Blue Jays Con los Red Sox Así que cualquier cosa Puede suceder En esta loca carrera Para el comodín Los Blue Jays Estarían en este momento Dejando fuera Incluso al equipo De los Yankees Y a los Red Sox Pero dentro de lo que sería La clasificación directa A la post temporada Por lo pronto White Sox Está en el primer lugar De la central Le saca 12 juegos y medio Del equipo de los Indian Los Astros Le sacan 6 juegos y medio De los Mariners Ya más de 6 de ventaja Con esta parte Pues que le quedan Prácticamente 15 días Para que termine La temporada regular Ya estaríamos hablando De que es imposible Que los alcancen Y con esto Se quedarían Con el campeonato De la división Por otro lado Los Braves de Atlanta Están en el primer lugar Del este de la nacional Los Milwaukee Brewers Ya llevan 89 victorias Los Giants Tienen 95 Respectivamente En la central Y en el oeste Los Doyers Están a 2 juegos y medio Cuando lograron Estar arriba Un juego solamente Y fue solamente Pues un día Un día nada más Sobre los Giants Pero se recuperaron Y como le comento Tienen 95 victorias De los Giants Y 93 El equipo de los Doyers El que va a ser Les acerca Es el equipo De los Devil Rays De Tampa En la americana Que tienen 90 Juegos ganados Pero es que La diferencia Del rendimiento Y del nivel De las dos ligas No permite Que por ejemplo Equipos como Los Devil Rays O como el caso De los Astros O como el mismo White Sox Logren tan sencillo Llegar a más de 100 victorias La disparidad En cuanto a niveles Es realmente notable En la Liga Nacional Por eso Por ejemplo En los Braves De Atlanta Que en este momento Están en el primer lugar De la división Estela Nacional Tienen 76 Juegos ganados 76 Apenas Estarían En cualquiera De las otras divisiones Lejísimos Estarían prácticamente Fuera de playoffs Y están por calificar ¿Por qué? Porque eso les da El campeonato De la división Lo cual Pues no es tampoco Desconocido Para una franquicia Como el equipo de Atlanta En información De fútbol soccer Vamos a hablar De la Liga de Expansión MX El día de ayer Se enfrentó El equipo de Correcaminos A Pumas Tabasco Está en la cancha Del estadio Marte R. Gómez Un partido Correspondiente A la octava fecha De la Liga de Expansión Y bueno Pues el resultado Fue de 2 por 0 A favor del equipo visitante En un juego pasado Por lluvia Se tuvo que suspender Bueno No solamente Por el tema De la lluvia La razón principal Fue la tormenta eléctrica Y atendiendo Las indicaciones De protección civil Y esto aunado A lo que marca La Liga MX Pues se aplazó Este partido Cuando se jugaba En el minuto 13 Se reanudó Por ahí de las 10 de la noche Y por reglamento Tienen que terminar Todos los partidos Antes de la medianoche O sea Antes de que se cumpla El inicio del siguiente día No pueden pasar Ni 5 Ni 10 Ni 15 minutos Menos medio tiempo Si no tendrían que aplazarse Para una nueva fecha O para el día siguiente Si es que esto se puede Ganó el equipo De Tlaxcala 2 por 0 Como visitante Al tema de fútbol club Y la victoria en el hito Fue para los aledrijes 2 por 1 Ante los mineros Hoy El equipo de Tapatío Visita a los leones negros De la Universidad de Guadalajara En el Estadio Jalisco En el Carlos Iturralde Venados de Yucatán Reciben la visita De los Bueno Los canarios Vamos a ponerle así O los ates Del Atlético Morelia Y finalmente El día de hoy también Cimarrones va contra Rayados Expansión Para mañana Tepatitlán Contra el equipo de Cancún FC Mañana que es feriado Mañana es obligatorio Porque hay que decirlo así Marca la ley Que mañana laboralmente Es descanso Bueno pues Se hubiera aprovechado Para tener más partidos Pero Pues no Les falta mucha creatividad Para configurar Sobre todo Una jornada Que pudiera haberse antojado Que comenzara Por qué no Desde las 12 del mediodía En donde se puede jugar Y que hubiera Hasta 4 partidos El día de mañana Para que toda la tarde Pudiera jugarse Fútbol de Liga de Expansión Pero solamente se quedaron Con el Tepatitlán Contra Cancún Y Atlante Contra Toros del Celaya Será hasta el domingo Por cierto En la Liga MX El día de mañana Arranca Y será solamente También un partido Por qué no Programar más Porque es día feriado Así se maneja El negocio Por ejemplo Del béisbol Más del fútbol americano Creo yo Es más marcado En los días Que son festivos Se programan partidos Para que la gente Se quede en casa Lo conviva con la familia Disfrute de las fiestas En este caso Que son las fiestas patrias Y a la vez Bueno pues tengan partidos De fútbol En este caso Son de fútbol americano Allá en Estados Unidos Pero aquí Por qué no Haber programado Por lo menos Unos tres En día feriado Pero no nada más Se conformaron Con el Atlético San Luis Contra Tijuana Que no creo tampoco Que es muy atractivo Mañana así arrancará La fecha número 9 De la Liga MX En el máximo circuito Y hoy Tendremos campeón En la Serie del Rey En el béisbol Bueno no son de las grandes ligas Aquí en el béisbol Bueno pues de las grandes ligas De nuestro país Bueno pues en la Liga Mexicana De béisbol Hoy el equipo de Toros de Tijuana Será otra vez local Ante el equipo De los Leones de Yucatán En el Estadio Chevron En la fronteriza Tijuana Ayer ganaron 10 carreras A 3 Ya se recuperaron De un déficit En contra de 3 juegos 2 a 0 Y ya están en este momento Empatados a 3 Y ya no quiero pensar Que cualquier cosa Puede pasar No Hoy los Toros Van a ser campeones Hasta aquí Los deportes Vamos a una pausa Y regresamos Con más De Reto Noticias Feliz miércoles